El libro de Ruth En tiempo de los jueces, hubo hambre en el país de Judán Y un hombre de Belén, llamado Elimelech, se fue a residir con Noemí, su esposa y sus dos hijos a la región de Moab Murió Elimelech, y Noemí se quedó sola con sus dos hijos Estos se casaron con dos mujeres moabitas Una se llamaba Orpá, y la otra Ruth Vivieron ahí unos diez años, y murieron también los hijos de Noemí, Malón y Quilión Y ella se quedó sin hijos y sin esposo Entonces decidió abandonar los campos de Moab Y regresar al país de Judá con sus dos nueras Porque oyó decir que el Señor había favorecido al pueblo y le daba buenas cosechas Se pusieron pues en camino Para volver a la tierra de Judá Entonces Noemí dijo a sus dos nueras Vuelvase cada una a casa de su madre Que el Señor tenga piedad de ustedes Como ustedes la han tenido con mis hijos y conmigo Ellos rompieron a llorar Y Orpá besó a su suegra Y se volvió a su pueblo Pero Ruth se quedó con su suegra Entonces Noemí le dijo a Ruth Tu concuña se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses Vuelvete tú también con ella Pero Ruth respondió No insistas en que te abandone y me vaya Porque donde tú vayas iré yo Donde tú vivas viviré yo Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios será mi Dios Así fue como Noemí Su nuera Ruth, la Moabita Regresó de los campos de Moab Y llegó con ella a Belén Al comienzo de la cosecha de la cebada Alaba, alma mía al Señor Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob El que espera en el Señor, su Dios Que hizo el cielo y la tierra El mar y cuanto hay en él Alaba, alma mía al Señor Que mantiene su fidelidad perpetuamente Que hace justicia a los oprimidos Que da pan a los hambrientos El Señor liberta a los cautivos Alaba, alma mía al Señor El Señor abre los ojos al ciego El Señor endereza a los que ya se doblan El Señor ama a los justos El Señor guarda a los peregrinos Alaba, alma mía al Señor Sustenta al huérfano y a la viuda Y trastorna el camino de los malvados El Señor reina eternamente Tu Dios Sion de edad en edad Alaba, alma mía al Señor Evangelio según San Mateo Al enterarse de que había tapado la boca a los saduceos Los fariseos se reunieron Uno de ellos, doctor de la ley Le preguntó para ponerlo a prueba Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Él le dijo Amarás a Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu mente Es el mayor y primer mandamiento Y el segundo es semejante Amarás al prójimo como a ti mismo La ley de los profetas penden de estos mandamientos Amarás al prójimo como a ti mismo Gracias.